Jehová Llenas todo mi ser, Jesús Una gota de tu amor Señor Te necesito en mi ser Una gota de tu amor Yo necesito, amado Dios Lléname Señor Lléname Jesús Lléname de tu poder Lléname Señor Lléname Jesús Lléname de tu poder Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Una gota de tu amor Señor Yo necesito Yo necesito Te necesito Una gota De tu amor Señor Yo necesito Amado Dios Lléname Señor Lléname Señor Lléname Jesús Lléname de tu poder Lléname Señor Lléname Jesús 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 Lléname Señor, lléname Jesús Lléname de tu poder Lléname Señor, lléname Jesús Lléname de tu poder Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas ¿Cómo no adorarte Padre? Lléname Señor, lléname Jesús Lléname Señor, lléname Jesús